Paso a la segunda entrevista de Unoticias. En esta ocasión nos acompaña Inés Manzano, Ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica para hablar de la crisis hidrológica por la que atraviesa el país. Buen día, Ministra. Le saluda Valeria Gómez. Buen día, Valeria. Discúlpame, estoy dentro del túnel, pero ya salgo y ya... No se preocupe, Ministra. Ya aparezco yo en pantalla. No se preocupe, Ministra. Pero, bueno, pero, de todas maneras, agradecer por la invitación y saludar a las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, que me ven, no, pero que por lo menos me escuchan. Bien, Ministra. Antes de abordar el tema de la crisis hidrológica, creo que sí es importante tal vez mencionar lo que ha ocurrido en Quito estos últimos días respecto a los incendios forestales que se han registrado en varias zonas de la capital, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, usted aparte como Ministra de Ambiente estaba presente en el lugar también como antes Presidenta del COE Nacional. Y sí quisiera que nos explique un poco sobre las resoluciones que se ha tomado el día de ayer tras la llegada del Presidente Daniel Novoa al país debido a toda esa catástrofe que está ocurriendo en la capital. Entonces, ¿qué nos podría mencionar las resoluciones que se han tomado en el COE Nacional? A ver, las decisiones han sido múltiples. Seguimos en sesión permanente porque la alerta roja no ha bajado. Una de las decisiones, precisamente, es pedirle a la Secretaría Nacional de Reacción de Riesgos que haga un estudio técnico para ver la factibilidad de declarar en emergencia a nivel nacional por la sequía o la falta de lluvias que conllevan a los incendios forestales, aparte de que los incendios forestales son provocados, y también a la inseguridad alimentaria, que es lo que tenemos ahorita con ponerle mucha más atención. Luego de esto, también se ha tomado la decisión de que el Ministerio del Ambiente apoye más en ciertos temas de incendios forestales, que haya más capacitaciones, que haya más información sobre el daño ambiental. Sobre eso, ayer firmamos un convenio con el Ministerio del Interior, que es muy importante porque es la primera vez en la historia del Ecuador que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente hacen un convenio para cooperar en delitos ambientales que tienen la transversalidad de que existan crímenes organizados. Y luego tenemos otro tipo de cooperación que vamos a hacer con el Ministerio de Defensa, que nos ha pedido también para poner 12.000 personas en temas de la restauración de paisajes, pero adicionalmente incluye, paramos también. Y luego, gracias a la Ministra de Educación, tomamos también la resolución de que durante 48 horas los estudiantes de la ciudad de Quito no vayan a clases presenciales, sino telemáticas, y para eso también se coordina con el Ministerio de Energía, para que obviamente si estás en casa, pues no tengas que ir hacia, o sea, que no tengas energía. Entonces, se ha habilitado la energía para Quito en esos horarios que no interrumpan la educación. Y una de las razones principales es porque la calidad de aire no es recomendable en estos momentos, y no queremos que nuestros niños, pues, estén en las aulas, sino a salvo en sus casas. Luego tengo otro tipo de resoluciones, como el acopio a nivel nacional, vamos a ver un centro de acopio, porque yo tengo 38.600 hectáreas que han sido consumidas por el fuego, y entre esos son dentro de áreas protegidas, otros que están en las zonas de amortiguamiento, y otros que están en zonas aledañas. Eso es importante porque desde el jueves pasado al día de hoy hemos aumentado hasta el día de noche. Hemos aumentado 2.200 hectáreas. Parte de esas 2.200 son 1.000. Estuvieron en Loja, en Podocarpus. Tengo más de 800 hectáreas que están cerca de la Reserva El Ángel, en El Carchi. Y así tenemos otras más. Entonces, eso también era importante, entre otras más que hemos tomado. Ministra, ¿y se va a declarar emergencia nacional, debido a que usted mencionaba que estos incendios, bueno, no solo son en Quito, no solo se han registrado en la capital, sino también en otras provincias, como también en La Tacunga, en Loja, hace unos días también vimos que un incendio realmente consumió varias hectáreas. Entonces, ¿el COE Nacional se ha planteado declarar emergencia nacional? Bueno, eso es lo que acabo de decir hace un rato. Que una de las decisiones era pedirle a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos que haga un informe técnico para ver la viabilidad o la factibilidad de hacer esta declaratoria de emergencia nacional. Y respecto a la flora y fauna, específicamente en la capital, ¿cuál es el estado? Y por supuesto, ¿cuántas familias han resultado afectadas de estos incendios? Bueno, tenemos 100 personas evacuadas por prevención. Son 5 casas que han tenido una afectación grave. Hay un poquito más de 10 personas que fueron reportadas afectadas. Yo tengo un bebé con quemaduras, entre otras personas que también están con quemaduras, pero lo del bebé sí le hago énfasis porque a las personas que han provocado este incendio se merecen todo el peso de la ley en alterar el bienestar de otras personas que están ajenas a sus propósitos, quién sabe yo, políticos o lo que sea. Y luego tenemos que el Ministerio de Vivienda hizo levantamiento de escombros, hizo levantamiento de las necesidades de las viviendas. El MIE también está haciendo el tema de las necesidades de las personas. Entonces, en cuanto a la flora, bueno, más que la flora, voy a hablar de la fauna urbana. En el Instituto Nacional de Biodiversidad que tenemos, que ha escrito el Ministerio del Ambiente, se han determinado 5.000 especies. 5.000. O sea, 5, 0, 0, 0. Para que veas la cantidad de los biodiversos que son dentro de las áreas quemadas. O sea, son varios bloques, ¿no? Y eso es lo que puedo decir. Ministra, y respecto a este sospechoso que fue detenido, porque, bueno, se mencionaba que este incendio en Quito habría sido provocado intencionalmente, ¿no? Y la Policía Nacional informó sobre un detenido sospechoso de haber provocado este siniestro. ¿De demostrarse que este realmente provocó el incendio, se lo procesará como terrorista, tal y como mencionó el presidente Daniel Novoa? Bueno, sí. O sea, la verdad es que eso tiene que seguir las investigaciones. La Policía colabora, la Fiscalía tiene que hacer toda la parte de investigación y luego va el juez. Entonces, esa parte de ahí es lo que está en proceso. Lo que a nosotros sí nos consta que es la otra parte, el tema de los incendios policiales. O sea, eso está en una evidencia que fueron provocados. Está la unidad de investigación del cuerpo de bomberos. Y el presidente siempre puso a disposición la inteligencia policial y militar para ubicar, de hecho, por eso es que se ha ubicado a un responsable. Bien, ministra. Y ahora pasando un poco ya al tema energético. Bueno, no, lasimosamente no ha llovido en donde debería llover, pero se conoce tal vez cuál es el estado, cuáles son los niveles de la presa de Mazhar y cuál es la actual situación. Sí, todos los días tenemos reportes de caudal y de pluviosidad. Mazhar todavía está, digamos, está todavía en estado crítico. Entonces, por eso es que está en estos momentos, no está funcionando. Lo han, digamos, desconectado del sistema interconectado y estamos utilizando de otras partes la energía para que se vea lo importante que es Mazhar para el grid energético del Ecuador. Y sobre las medidas energéticas, bueno, ya las tomó el ministro de Energía y Minas y es con él siempre, él es la voz oficial para los temas energéticos. Bien, y respecto, o sea, es decir, el día de ayer también se conocía un poco de... Usted mencionaba las medidas, ¿no? Y si bien en este momento por el tema de la sequía, por el tema del estiaje, está un poco comprometido todas las centrales hidroeléctricas, también se está contando con las barcazas eléctricas que adquirió el gobierno nacional, ¿no? Y que, por supuesto, vienen en los próximos meses también otras nuevas barcazas eléctricas. Sin embargo, le pregunto, sobre todo también porque acaba de mencionar que es el ministro de Energía, pero tal vez usted tiene el conocimiento para que nos quille un poco sobre lo que ha ocurrido con esta barcaza turca que se encuentra actualmente, la cual estaba para la generación de 100 kilovatios. Sin embargo, se ha registrado, se dio un informe de SENACE que cayó a 12 megavatios. Entonces, si usted sabe un poco de la situación de esta barcaza. No, no tendría una explicación técnica a eso, pero sé que el Ministerio de Energía está trabajando día y noche porque lo que están tratando ellos de asegurar lo que se llama energía, bueno, ahora vale la redundancia, energía segura, que es tener un backup de termoeléctrica. En este caso, las barcazas son de alquiler. Entonces, más información debería pedirle al Ministerio de Energía o al Viceministro de Energía. Ministra, y bueno, se mencionaba en anteriores días que el día de hoy, jueves, se prevé reunir nuevamente el COE Nacional para seguir tomando las medidas correspondientes respecto a esta crisis energética e hidroeléctrica por la que estamos pasando. Pero bueno, de acuerdo a lo que hemos visto, a que no ha llovido, a que algunas presas siguen en la misma situación, eso significa que la semana que viene tendríamos nuevamente cortes de energía. ¿Esto es así? A ver, yo diría, yo preferiría que diga que se trate de crisis climática. Porque eso es lo que tenemos, una crisis climática. Y esa crisis climática no solamente afecta al tema energía, sino que afecta a todo. Como decía yo, seguridad alimentaria, incendios forestales, el tema del abastecimiento de agua potable para los gas municipales. Entonces, es una crisis climática. Y como eso, cada una de las áreas, entre eso la energética, tiene que tomar medidas técnicas para poder paliar este efecto climático que estamos viviendo a nivel regional. O sea, esto no es algo exclusivo del Ecuador. Esto está en Brasil, están pensándolo también en Argentina, están pensándolo, bueno, ya lo anunció Colombia, con sus recortes de provisión de energía. Y ministra, ya un poco para culminar, con la entrevista inicialmente, se había anunciado que los cortes de energía iban a ser únicamente en horas de la noche y en horas de la madrugada, para generar un menor impacto en las producciones, en las actividades productivas del país. Sin embargo, tras todo lo que ocurrió, bueno, estos cortes de energía fueron distribuidos durante todo el día. Pero, ¿qué cambió? Y tal vez para los cortes que, por supuesto, se vienen, ¿serán de igual manera dentro de todo el día o se cambiarán en franja horaria? Primero, quiero agradecer por la entrevista y solicitarte que, por favor, hables con el ministro de Energía o el viceministro de Energía para estos temas energéticos. Y gracias por la oportunidad y la invitación. Bien, ministra, muchísimas gracias por la entrevista. Bien, estuvimos con Inés Manzano, ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, para hablar sobre la crisis climática por la que está pasando el Ecuador y, por supuesto, también conocer la actual situación por la que está pasando la capital debido a los incendios forestales que se han registrado en Huápulo, pero que se han extendido a otras zonas de Quito.